cómo andas me agarras laburando en otra pedalera así en este momento no empecé a hacer el vídeo desde el principio porque realmente es un trabajo que hay que hacer muy pero muy rápido por el cliente está más que urgido esto tiene que estar en un par de días listo así que estoy colocando en este momento me está viendo colocar anclas para cables es una pedalera las rock board que están buenas realmente son sólidas y son relativamente livianas o bastante livianas entonces lo que estamos haciendo acá es meter anclas para ir agarrando cables te explico más o menos lo que está viendo abajo de la pedalera es una fuente budap pedal power 4x4 ya estaba puesta ahí por el cliente y no le hice ningún cambio porque entra queda está fija listo lo que sí le pusimos fue esta pachera que ya se le había hecho para una pedalera anterior al cliente y la reutilizamos en esta pedalera así que ahí está cableada como ves va a dos amplis acá tenés dos amplis y tenés las salidas acá para ir a los dos amplis que tenía otra entrada y otra salida pero bueno eso es porque estaba hecho para otra pedalera pero no importa se puede reutilizar acá sin ningún problema esto cuando lo damos vuelta vas a ver que no se va a caer ni la ni la pedalera que pesa que está bien agarrada ni esto que la pachera está agarrada con dual lock obviamente como suelo agarrar todo acá puedes ver que ya puse algunas anclas de cable más para ya para ir organizando un poco la alimentación y arriba podés ver que está puesto el afinador con un cable que va a ir guagua está puesto el face 95 mxr y en esta otra punta que lo tuve que poner ya por cuestiones de organización el último pedal de la cadena que es el h9 max 70 que como ves acá tiene dos cables que salen si estos dos cables que salen son los que están yendo a la pachera entonces vos venís de acá de este que es el último pedal de la cadena entras en mono pero salís en estéreo es decir esto te da la posibilidad de ir en dio al mono a dos amplificadores o en estéreo a dos amplificadores misma historia pero son más odio al mono o estéreo lo que vos quieras esto después lo tengo que agarrar tiene que quedar todo prolijo pero por lo menos ya al haber puesto esto y de hecho estos cables pude poner la pachera que era fundamental tenerla ahí para después poder ir organizando el ruteo de los cables allá en el piso puedes ver que hay tirados un montón de pedales que son los que van a ir en esta pedalera los que están en el piso no los que están en la funda y bueno vamos a seguir trabajando y te voy mostrando un poco más de cómo avanza este nuevo trabajo en gh systems bueno y acá te muestro otros avances que estamos teniendo en la pedalera ya puse varias cosas más como podrás ver esto ya lo habías visto que estaba fijo bueno ahora tenemos fijo no solamente el afinador y el face 95 sino que también el guagua y el hippie booster esta es una parte súper compleja del armado porque como podés ver si te enfocas en las fichas de conexión si los plugs de audio están todos muy pegados acá tratamos de ahorrar la mayor cantidad de espacio posible entonces vas a ver que tenés no si yo quiero conectar y desenchufar es decir conectar desconectar los cables de audio este no hay problema este no hay problema ahora ya este no se puede este no se puede este no se puede y este no se puede con los pedales puestos en la pedalera pensá que con dual look queda todo tan duro que no puedes andar sacando moviendo los pedales una vez que los pones quedan entonces que tenés que hacer tenés que planificar bien el ruteo las medidas exactas de los cables para tener todos los cables hechos una vez que los pones bajan los pedales y los pedidos pegas por eso termina siendo una parte compleja atrás de la pedalera ya todavía si bien no avanzamos mucho vas a ver que por ahí estos dos cables ya están agarrados y acá como para que no molesten en el camino y después estos faltan agarrar porque para acá va a pasar otro cable pero bueno vamos a ir avanzando un poco bueno ya tenemos terminada la parte de arriba de la pedalera así impecable están los cables agarrados tiene casi todo power si solamente le falta al ocd power porque tengo el cable al lado del lado de abajo de la pedalera lo tengo que hacer pero ya está todo el audio absolutamente conectado los cables hay que agarrar del lado arriba están listos ahora lo que me queda es hacer terminar 1 2 3 cables de power agarrar todo abajo y que quede listo así que seguimos con lo de abajo para terminar y a otra cosa pedalera terminada bueno acá ya habías visto arriba como estaba terminada y me quedaba mostrarte abajo así que vamos a proceder a dar vuelta esta pedalera que como podés ver se maniobra tranquilamente porque está todo super agarrado con dual lock y no va a ningún lado si salvo este esta fuente que está agarrada con velcro normal con un montón porque si le pones dual lock no iba a entrar por esa única razón pero acá ves todos los cables de power está todo prolijo agarrado incluso algunos cables de audio que pasan por abajo que están agarrados pero ya quedó todo asegurado para que no se mueva pasan de un lado para el otro todo terminado tenés la pachera que te permite conectarte a uno o dos amplificadores y si vas a dos amplificadores puede ser en estéreo bandido al mono y listo a otra cosa pedalera más que terminada ahora lo que queda es ir enchufar y ver que ande todo bien y que esté sonando muy bien acá tengo ya todo conectado si vamos a hacer diáricamente la prueba la haces vos conmigo está todo prende o por lo menos lo que está prendido se lo ve prendido vamos a ver si suena todo y si prende todo esta es la prueba de fuego si obviamente el afinador se ve que está aprendido y están dando puedo afinar tranquilo así que 10 puntos como saque el afinador debería haber audio éxito total y absoluto eso quiere decir que la señal corre de punta a punta en la pedalera estoy conectado a mi amplificador synergy si es el sim 50 y en este momento estoy usando un canal limpio que es el backzone betty de friedman sobre eso vamos a tirar todo lo de la pedalera para que escuches todos los sonidos de la pedalera sobre ese canal limpio que es hermoso después del afinador tenemos como ya te había comentado el guagua así que supongamos que anda 10 puntos un poco de modulación del face 95 que la verdad a mí me fascina y eso me inspira directamente a ponerle un poco de reverb y delay y que suene muy dringo no 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 bien y no 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 una combinación espectacular, apagamos Face 90, apagamos este, volvemos al canal limpio solo tenés el otro delay en este caso de la Eventide, obviamente se puede poner otros presets pero simplemente para probar que esté andando ponemos ese delay y por qué no le podemos sumar algún drive como puedes ver cualquier drive puede empujarlo siempre con el EP Booster, vamos a salir del BB Preamp Andy Timmons y vamos a ir al Soul Driver también de Exotic que suena bárbaro, este si lo empujás es espectacular eh y tenés obviamente el clásico OCD y 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 muy bien y como puedes ver está todo andando perfectamente así que lo único que me queda por decirte es si este vídeo te gustó recordar que nos puedes dejar siempre un súper gracias también recordar dejarnos tu me gusta suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste activar las notificaciones con la campanita compartir en redes sociales y siempre seguir todos los vídeos que subimos en GH System y GearHaven como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel nos vemos muy pronto en más vídeos y y y y y y